...que lo vienen haciendo habitualmente, Stoichkov, Romario y Ronald Koeman. Un Barcelona que es segundo, 36 puntos y 10 positivos a tan solo 3 del Deportivo de la Coruña. Por su parte el Atlético de Madrid está en una dificilísima situación, en una situación ciertamente agónica, décimo sexto con 23 puntos y 3 negativos. Cualquier ocasión es buena para que el equipo rojiblanco sume puntos y hoy evidentemente, y aunque sea en su visita al Noucan, un empate no vendría nada mal y no digamos ya una victoria. La promoción está cerca, el descenso también lo está y nadie quiere pensar en esa posibilidad, puesto que solo pensarlo dan ciertamente escalofríos. Vamos rápidamente con las formaciones titulares, por parte del Fútbol Club Barcelona van a jugar Zubizarreta con el 1, El Chapi Ferrer con el 2, Guardiola con el 3, Ronald Koeman tendrá el 4, Miguel Ángel Nadal el 5, José Mari Vaquero el 6, Sergi con el 7, Stoichkov con el número 8, Iván Iglesias el 9, Romario de Sousa el 10 y Chiqui Beguiristain con el número 11. En el banquillo junto a Johan Fripp estarán Goico Echea con el 12, Busquets con el 13, Quique Estebarán con el 14, el sustituto del enfermo Michael Laudrup, Amor con el 15 y Julio Salinas con el número 16. En el Atlético de Madrid, ninguna novedad con respecto a las últimas horas. Abel estará en la puerta, José Ignacio Soler en el lateral derecho con el 2, Pedro con el 3, el capitán Tobás el 4, Juan Manuel López el 5 recuperado de sus problemas físicos, por lo menos aparentemente. José Luis Pérez Caminero con el 6, 60 y tantos días después, dos meses y pico, vuelve Pérez Caminero al equipo titular del Atlético de Madrid. Manolo con el 7, otro que reaparece, Pizcaíno con el 8, Toni con el 9, Roman Koseski con el 10 y Pirri con el número 11. En el banquillo junto a Iserín Santos Ovejero, el jugador del Pilla, Juanma con el 12, Ricardo con el 13, Magui con el 14, el hispano paraguayo Miguel Ángel Benítez tendrá el 15 y el delantero mexicano Luis García con el número 16. Juan Andújar Oliver, 45 años, 13 temporadas en primera división, su decimocuarto partido esta temporada será el árbitro del mismo. Cuando el Barcelona, que queda a la derecha de sus televisores, a la izquierda del Atlético de Madrid, ha puesto la pelota en movimiento. Antes de nada, un saludo y un abrazo muy fuerte para mi compañero José María del Toro, el habitual narrador de los partidos de los sábados y el deseo de una pronta recuperación. Debido a una enfermedad, está en un hospital de la capital de España, pero muy pronto estará con todos ustedes nuevamente. Jugando Juan Vizcaíno para el Atlético de Madrid. Pirri, en teoría tan solo un punta, Roman Koseski, el hombre que debe encargar de finalizar las jugadas del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que hoy cuenta con importantes reapariciones como José Luis Pérez Caminero, Toni y el extremeño Manuel Sánchez Delgado Manolo. La primera jugada de ataque del FC Barcelona con el pase de Ronald Koeman, al que no llegó por muy poco a controlar, Chiqui Beguiristáin. Abel, que de nuevo está bajo los tres palos rojiblancos, tras la lesión en el codo de Diego Díaz. Ahí está Chiqui Beguiristáin con el número 11. Y sacó ya desde la banda Sergi. Vaquero recibió de Migranja el Nadal. De nuevo Sergi. Ahí deberá tapar José Ignacio Soler, que hoy ocupa la demarcación en el lateral derecho. Pep Guardiola. En horizontal para Albert Ferrer. Este más a la derecha sobre Iván Iglesias. Cayó Stoichkov. Continúa el juego Pep Guardiola. Moviendo de un lado a otro el Fútbol Club Barcelona. Sergi. Tiene que salir José Ignacio Soler. El envío de Sergi a la frontal. Romario Stoichkov. El balón de Diego continúa el peligro de nuevo Stoichkov. Y ha sido Tomás quien finalmente ha enviado la pelota a córner tras la jugada de Risto Stoichkov. La disculpa con Abel Resino. Y ahí vemos de nuevo la acción anterior. Con el choque entre ambos jugadores y el posterior forcejeo con el capitán del Atlético de Madrid, Tomás. Minuto 2 de la primera parte. El pase de Sergi. En diagonal no llega Caminero. Tampoco Tomás. Con la suela de la bota. Disparó Stoichkov. A una mano salvó Abel. La primera situación de peligro en el portal del Atlético de Madrid. Goya. Med Guardiola para Sergi. El desmarque del Chiqui Piquinistá y le deja el sitio necesario para que Sergi pueda penetrar. Ahí tapan Juan Vizcaíno y Soler. Y Andújar ha indicado la falta sobre Sergi de José Ignacio Soler. El jugador que fichó esta temporada procedente del Club Deportivo Badajoz. Remedición de la falta de Soler sobre Sergi. A lo que se escapa ahora el canterano. Y esa jugada ya estaba invalidada puesto que el juez de línea había levantado la bandera señalando la posición de fuera de juego. Veían a Romario de Sousa Faría el máximo goleador de la Liga Española. Y ahí el fuera de juego. Un fuera de juego que no existió. Tras el pase de Chiqui Piquinistá y sobre Sergi. Ya en vivo lucha Roman Koseski con Pep Guardiola. Tocó Ronald Koeman para Miguel Ángel Nadal. Que va a formar con Ferrer y Koeman la tripleta defensiva del conjunto barcelonista. Pierde Pirri ante Iván. Juega Albert Ferrer retrasando para Pep Guardiola. Apertura a la banda izquierda para Sergi. Cargando el juego en estos primeros minutos el Barcelona por esa banda. Metía Sergi para Chiqui Piquinistá. También protege Caminero. Y se hace con la pelota finalmente a Belrensino. Presionando muy arriba al Fútbol Club Barcelona con problemas para sacar la pelota de su propio terreno de juego. El Atlético de Madrid. Que repito, solo tiene en punta al polaco Roman Koseski. Línea de 5 en defensa. Soler por la derecha, Pedro por la izquierda. Caminero de libre. Dos marcadores centrales como Tomás. Y Juanma López en el centro del campo. Manolo, Toni, Vizcaíno y Pirri. Y en punta de ataque tan solo Roman Koseski. Están sancionados Pizzo, Gómez y Juanito. Están lesionados Diego Solzabal, Kiko y Quevedo. Trasando José Mario Vaquero para Miguel Ángel Nadal. Apertura a la banda derecha. El control de Albert Ferrer. Aplientan las cabijas ahora ahí Pirri. jugando Iván, intentando marcharse de Pedro. Muy en corto para Ferrer. Que viene la peor ahora Pirri. Continúa Ferrer. Adelantando para José Mario Vaquero. Se anticipa Juan Miguel y juega ya Pedro. A la Roma en Koseski. Ahora con la circunstancial marca de Ronald Koeman. Y el holandés envió la pelota por la línea de banda. Ahora se marcha Roman Koseski. Pero una vez que la pelota ya había traspasado la línea de banda. El polaco el máximo goleador del Atlético de Madrid. En la presente liga con ocho goles. Que hoy intentará con su velocidad y con su habilidad poner en apuros a la defensa catalana. Guardiola. Adelantando para Romario. Despejó Juanma López. Controla Toni. El apoyo en José Ignacio Soler. Este entregó a José Mario Vaquero. Que juega ya para Risto Stoyskov. Seguido por Tomás. Continúa el búlgaro. Intentaba meter el balón para Romario. Recuperó Juan Bencaíno. Adelantó para Manolo. Vuelve ahora a recuperar la pelota Ferrer. El apoyo en Ronald Koeman. Y van retrasando para Miguel Ángel Nadal. El dominio del FC Barcelona. Todo el juego jugándose en terreno de juego. Rojo y blanco. Despeja a Mar Pedro. Aunque de nuevo había posición de fuera de juego. Ahora del delantero brasileño Romario. Los auxiliares de Juan Andújar Oliver. Flores Muñoz. Y Márquez Navarro. Que de nuevo se han vuelto a equivocar. Al señalar la posición de fuera de juego de Romario. Comienza impaciente Inselí Santos Ovejero. Quinto entrenador del Atlético de Madrid esta temporada. Tercer partido. En el primero perdió 2-1 en Anoeta. En el segundo empató a cero en el Estadio Vicente Calderón ante el Albacete. Un Isselín Santos Ovejero que ya sabe lo que es ganar en el Noucan. Lo hizo en la temporada 90-91. En el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey. 0-2. El año que el Atlético de Madrid consiguió la competición copia. Falta que va a quedar a favor del Atlético de Madrid. Atención porque Pedro ya está detrás de la pelota y puede enseñar el disparo. Hay ánimo de venganza en la ciudad con Dal por el 4-3 de la primera vuelta. Lleva Pedro. El disparo de Pedro pegó directamente la barrera. Despeja Sergi. Que bien controló Toni. Se marchó de José Mari Vaquero. Adelantando un buen balón para Pirri. Estaba en posición correcta. En boca de gol Manolo y Koseski. El centro de Pirri al primer palo. Lo conjura en primera instancia Ronald Koeman. Balón que les lleva el rebotado a Koseski. Abrió la parte derecha para José Ignacio Soler. Regate sobre Sergi. No puede marcharse en el segundo esfuerzo. Balón rebotado para Chiqui Beguinistain. Sergi. Cuando al centro para Guardiola. Este retraso sobre Ronald Koeman. No se ha llenado ni mucho menos. El Nou kan aproximadamente 80.000 espectadores. Y no hay el ambiente por ejemplo que se vivió frente al Real Madrid. O al Deportivo de la Coruña. El ambiente es más bien frío. Y eso puede beneficiar que duda cabe al Atlético de Madrid. Puesto que el Barcelona puede no estar tan metido en el partido como lo estuviera frente al Real Madrid o al Deportivo. Busca Nadal ahora el pase en diagonal sobre Risto Stoyskov. Que ha cogido la banda derecha. Posiblemente la banda más débil. Del Atlético de Madrid. Derecha del ataque azulgrana. Izquierda. De la defensa rojiblanca. Un Stoyskov que en estos primeros minutos está evitando el marcaje de Juanma López. Mientras Ovejero. Repito. Viviendo con muchísima intensidad este partido. Se ha desplazado hasta Barcelona. El presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil. Que ha querido apoyar a los suyos en el propio estadio. Un Jesús Gil que hoy cumple 61 años. Andújar que ha indicado una nueva falta sobre Risto Stoyskov. Que lanza ya Ronald Koeman para Sergi. Presiona Juan Vizcaíno a punto de recuperar la pelota. Se rehace Sergi. Retrasando para Miguel Ángel Nadal. Presiona fuertemente ahora Roman Koseski. Estuvo a punto de robarle la pelota al Mallorquin. Que jugó para Ronald Koeman. Este adelantando para José Mari Vaquero. El control dificilísimo con la cabeza. Lo intercepta Soler. Valor adelantado. De nuevo para Koseski. Entregando directamente a Miguel Ángel Nadal. Que bajó la pelota con el pecho. Y toca ya para Guardiola. Este de nuevo sobre Nadal. El desmarque de Romario. También de José Mari Vaquero. Está completamente solo en la banda derecha. Iván va a encarar a Pedro. El centro de Iván para Stoyskov. Puede buscar el disparo. Y la parada de Abel. Qué gran parada de Abel. Cuando vemos ahí a Juan Antonio Sanepipanio. Sonriente en la grada del Noucan. Tras la primera jugada de ataque del FC Barcelona. Con peligro sobre la portería rojiblanca. Que bien se revolvió Stoyskov. Y fuera de imagen queda la gran parada también de Abel Resino. Primer saque de esquina que ha votado el Barcelona. El despeje de Juanma López. Balón que busca José Mari Vaquero. Despeja Juan Vizcaíno. Entrega Toni para Guardiola. De nuevo José Mari Vaquero. Buen balón para Romario. Fuera de juego. El fuera de juego de Romario de Sousa. Ahí está Xavi Crespo. Y es que antes de comenzar el partido. Cuando vemos ahora sí la posición antirreglamentaria del brasileño. Antes de comenzar este partido. Se ha homenajeado a los equipos campeones de Copa. Tanto de baloncesto como de balonmano. Una nueva repetición de la gran parada de Abel tras el disparo de Stoyskov. A los 10 minutos estamos ya en el 11 de la primera parte. Koseski. En el uno contra uno con Ronald Koeman. Estaba rodeado por tres contrarios. Despeja Ferrer. Y hace lo propio Tomás ante la presencia de Stoyskov. Ahí está Crowder. Uno de los americanos del equipo de Eito García-Reneses. Repito, viendo en la grada del Noucan. Las incidencias de este partido. Un partido vital para ambos conjuntos. Para el Barcelona. En la lucha por el título. Junto a Deportivo y Real Madrid. Un Real Madrid que ha metido presión al conjunto azulgrana. Tras el 5-2 de esta tarde. Al Rayo Vallecano. Y que está empatado a puntos. Con el equipo de Johan Cruyff. Eso sí. Este con un partido menos. Es el que está disputando en estos momentos con el Atlético. Palón de Guardiola para Romario. El disparo de Romario. Y qué soberano golazo. Maravilloso el tanto de Romario. A los 12 minutos de la primera parte. Golazo de Romario el vigésimo cuarto del brasileño. Y flamear de pañuelos en las gradas del Noucan. Recibió de Guardiola. Paró la pelota. Vio la posición de adelantada de Abel. Y aquí lo vamos a ver. Lo pica. Imparable. Lejos del alcance del portero tolerano del Atlético de Madrid. Romario adelanta al FC Barcelona. Con un gol de auténtica bandera. Es un auténtico mago de la pelota. Ahí vamos a Romario. Ahí ya había visto la posición de Abel. No le hace falta mirar. Control. Y el disparo bombeado por la mismísima escuadra. 24 goles. Lleva ya Romario de Sousa esta temporada. En la Liga Española. Y el resoplido del presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. Que repito. Y ha querido acompañar en esta cita tan importante para su equipo. En el Noucan. Un Atlético que se debate. En las peores posiciones de toda su historia. Ahora de nuevo. Indicaron a Romario posición de fuera de juego. Y una vez más el tanto que abrió el marcador a los 12 minutos. El golazo de Romario. Vigésimo cuarto de la presente Liga. Ya le hizo tres al Atlético de Madrid. En el estadio Vicente Calderón. En aquel encuentro. En el que el conjunto madrileño. Venció por 4 a 3. Tras una remontada histórica al Fútbol Club Barcelona. Recupera Guardiola. Que problemas está teniendo el conjunto rojiblanco. Adelantando Chiqui para Sergi. Puede haber peligro. Disparo hacia atrás. Y sacó Pedro cuando Romario ya estaba con la caña preparada. La jugada entre Chiqui y Sergi a punto estuvo de coronarla. El jugador azulgrana. Toni. Derribado ahora por José Mari Vaquero. Y es la falta que ha indicado Andújar Oliver. Que es la primera vez que dirija el Barcelona esta temporada. Y la segunda. Que lo hace el Atlético de Madrid. La primera fue el 3 a 0 en el estadio Vicente Calderón. Frente a Osasuna de Pamplona. Metiendo Vizcaín ahora. Buen balón para Pedro. Neguantes Iván. Retrasa para Zubi. Koeman tocando de nuevo para Iván. Y el holandés comenzando la jugada de ataque del Barcelona desde atrás. Ahora López impidió el control de Romario. Juega ya Caminero. Pedro para Pirri. El desmarque de Roman Koseski. Buen balón para el polaco. Toda la ventaja para Andón y Zubizarreta. Sergi. Sobre Chiqui Begristain. Nuevo retrasando para Sergi. La pide Guardiola. Juega no obstante Sergi para Miguel Ángel Nadal. Apertura a la banda derecha para Iván. Le saltó ahora Nadal a Guardiola y también a Vaquero. Ferrer sobre Guardiola. Este para Nadal. Traviesa ya la línea divisoria jugando para Chiqui Begristain. Y va a proteger José Ignacio Soler. Para que la pelota traspase la línea lateral. Un Atlético de Madrid que ha encajado un gol como mínimo en todas sus visitas. Y hoy no ha sido una excepción. Es el único equipo de primera que aún no ha ganado como visitante. Y el segundo que menos puntos ha logrado a domicilio. Seis tan solo. Uno más que el Atlético Sasuna. Buscando Iván ahora a Romario. Que no pudo llegar al envío de su compañero. Juan Antonio Sanebifanio. El capitán del equipo de baloncesto del Fútbol Club Barcelona. Que ya tiene en su poder 10 títulos de Copa. Con el conseguido el pasado domingo ante el Taurés de Vitoria. Soler. Entrasa sobre Toni. Este para Juan Vizcaíno. Adelantando para Koseski. Intentaba meter sobre José Ignacio Soler. Se interpuso Chiqui Begristain. Y tocó ya Sergi para Begristain. Vaquero. Aplicó ahora bien la línea de la ventaja Andújar Oliver. Ha quedado tendido Sergi. Y... Balón de Ferrer para Stoichkov. Rozó ligeramente la pelota el búlgaro. Y Pirri se... Ve obligado a lanzar la pelota afuera para que Sergi sea atendido. Está la patada. Dejos Ignacio Soler al canterano catalán. Y Andújar. Que empieza ya a amenazar. Y le va a mostrar a Juan Vizcaíno la tarjeta roja. Algo le ha tenido que decir. Puesto que Andújar Oliver ha expulsado a Juan Vizcaíno. A los 17 minutos de la primera parte. La entrada es de Vizcaíno. No de Soler. Sobre Sergi. Aplicó la línea de la ventaja Andújar Oliver. Y una vez que... El juego había quedado parado. Dialogó con Vizcaíno. Le dijo algo. Este le debió replicar. Y le expulsó. Como ahora ha mostrado la cartulina amarilla Manolo. Cuando ahí vemos repetida... La acción que supuso el 1-0 conseguido por Romario. Vizcaíno por tanto expulsado a los 17 minutos... De la primera parte por decirle supuestamente algo a Juan Andújar Oliver. Y Manolo ha amonestado también por el diálogo con el árbitro andaluz. Peor en consecuencia. No han podido comenzar las cosas. Al gol de Romario hay que sumar la expulsión de Juan Vizcaíno que va a dejar diezmado en inferioridad numérica al Atlético de Madrid. Pedro. Adelantando para Pirri. Este entre dos contrarios metió para Manolo. Intenta subir por la banda derecha Soler. Evitó Manolo a Vaquero. Y juega ya Toni. Metiendo el balón para Pedro. Que por el momento no ha podido ganar la espalda. Ahí va. Llegó Zubizarreta sobre Albert Ferrer. Se adelantó Pirri en su intento por sorprender al Cancelbero Vasco del Barcelona. Lanzó la pelota por la línea de fondo. José Luis Núñez a la izquierda. Jesús Gil a la derecha. Caras serias en este comienzo del partido. Más la del presidente Rojiblanco que la del mandatario Azulgrana. Que ve como su equipo ha encarrilado muy pronto el partido. Gracias al gol de Romario y gracias también a la expulsión de Juan Vizcaíno. López. Adelantando para Caminero que ha salido por primera vez de su cueva defensiva. La pared con Gosecki. Buen balón para el polaco. Tiene que salir Ronald Koeman. Continúa Gosecki. El derribo y el penalti a favor del Atlético de Madrid. Llegó tarde Román Koeman. Y el derribo sobre Román Kosecki ha supuesto el penalti a favor del Atlético de Madrid. Minuto 20 de la primera parte. Ahí lo vamos a ver. A mí por lo menos me da la impresión de que es un penalti clarísimo. Llega tarde en Koeman y derriba clarísimamente a Román Kosecki. Flagrante la caída de Kosecki tras el derribo del holandés Ronald Koeman. Será Pedro el encargado de ejecutar la pena máxima. Pedro que esta temporada lleva cuatro goles y tres de ellos desde los 11 metros. Se lleva a Pedro el disparo y empata el Atlético de Madrid. A los 20 minutos de la primera parte empata el Atlético de Madrid. Por medio de Pedro tras un claro penalti de Koeman a Román Kosecki. Ahí está el disparo turísimo de Pedro por el centro de la portería como es habitual en él. Engañando completamente a Andoni Zubizarreta. Empate a uno. Pedro enjuga el gol inicial conseguido por Romario. La alegría de Ricardo también de Aureliano Cachadiñas. Y con el pelo blanco vemos al doctora Vicente, consejero en el centro. Quinto gol por tanto de Pedro en el presente campeonato. Los cinco a balón parado. Cuatro de penalti y uno de golpe francodirecto. Si recuerdan todos ustedes el que le hizo al Barcelona en el estadio Vicente Calderón. Sergi. Encarando a Soler en el centro pasado. Despeja Pedro ante Stoyskov. Recupera a Iván. Y la falta que indica el juez de línea que no Andújar. De Pirri sobre Iván Iglesias. Muy cerca del ángulo superior izquierdo del área roja y blanca. Punto de llegar al Ecuador de esta primera parte. Telemadrid en directo desde el Noucan. Con la vigésima octava jornada del campeonato nacional de Liga en primera división. Jornada adelantada. Partido adelantado la jornada de mañana. Como ha sido también el can disputado esta tarde en el Vicente Calderón. Real Madrid y Rayo Vallecaro. 5-2 para el conjunto de Vicente en el bosque. Se llama Ronald Koeman el Friki. Directamente a las manos de Ame. El primer Friki del Barcelona de Ronald Koeman. Un auténtico especialista. Lleva esta temporada cuatro goles en la Liga de Friki. En esta oportunidad lanzó a las manos del portero Rosalto. Por cierto recuerden que a la finalización de este partido aproximadamente a las diez y media de la noche tendrán un amplio resumen de media hora de ese encuentro Real Madrid-Rayo Vallecaro. Recuerden 5-2 para el equipo de Vicente en el bosque que hoy hacía su debut en el banquillo madridista. Ha dejado Caminero su puesto de libre tras la expulsión de Juan Vizcaíno. El Atlético jugará con defensa de cuatro. Con otros cuatro hombres en el centro del campo. Y con tan solo Roman Koseski en punta. Sergi. Bonito el regate sobre Soler. Cortó ahora Tori y juega ya Caminero para Manolo. Está abriendo para Soler. Presiona Sergi. Metiendo bien entre dos contrarios para Koseski. De primeras para José Luis Pérez Caminero. Este buscó a Manolo. Centralizando el juego. Entregó para Ferrer. Y el Atlético de Madrid que va a quedar. Con una defensa en línea de cuatro hombres. De derecha a izquierda. Soler. López. Tomás y Pedro en el centro del campo. Caminero. Manolo. Antonio. Tirri en punta. Tan solo Koseski. Sergi. Pide Chiqui. Dejó pasar. Y falta de Juan Malo. No debe cebarse el Atlético de Madrid en las faltas en posiciones cercanas a la frontal del área. Porque ahí es donde el Barcelona tiene verdadero peligro con la potencia de Ronald Koeman. O con la colocación de Romario o Risto Stosco. Andorra no buscaron ninguna de estas opciones sino el saque rápido sobre Chiqui. Megiristain que ha conseguido forzar el segundo saque de esquina del partido. El propio Chiqui va a ser el encargado de lanzarlo. Balón al primer palo. Despeja con la cabeza a Juan Malópez. Va a recoger Pep Guardiola. De nuevo balón para Chiqui. El centro directamente a las manos de Abe. Lo cerró demasiado con el efecto contrario de dentro hacia afuera. Chiqui. Megiristain. Saca ya Abel sobre Koseski. Ahora derribado por Sergi. Y repito. Hay un ambiente muy frío en el estadio barcelonista. Eso evidentemente puede beneficiar al equipo de Ixelín Santos Ovejero. Balón para Koseski. Se marchó de Naval. Cortó Ronald Koeman. El codazo sobre Manolo. Y vamos a ver porque Ronald Koeman se puede ir a la calle. La roja directa para Ronald Koeman. Tras el codazo. Uno más entre tantos queda Ronald Koeman. En un partido sobre el estremeño Manolo. Salió con la pelota desde atrás tras robarle el balón a Koseski. El fortejeo con Manolo. Y ahí vamos a ver la jugada. Lástima porque nos tapa Miguel Ángel Nadal. Está cerquísima. Andújar y el codazo para mí por lo menos me parece clarísimo. Se igualan por tanto a las cosas. Y qué comienzo más extraño de encuentro. Se marcha por tanto Ronald Koeman. Diez jugadores cada equipo. Dialoga ahí con Juanma López. Y no es la primera vez que Ronald Koeman da un codazo. Aunque en esta ocasión la ha visto Andújar y ha tenido la valentía de expulsar. A los 26 minutos de la primera parte. Ronald Koeman expulsado. Como anteriormente lo fue Juan Vizcaí. Toca a Pedro para Pirria. El disparo directamente a la barrera. Va a recoger el esférico Chiqui Pegginistai. Adelantando hacia el espacio libre donde no se encontraba ningún compañero. Lo recoge Juanma López. La diagonal buscando a Pedro. Tiene que salir a tapar Iván. También llega Chapi Ferrer. Recibe Koseski entre dos contrarios. Se marcha de Albert Ferrer. Continúa Koseski. Se resbaló el colazo y la pelota se perdió con la línea de fondo. No se tiró sino se resbaló Roman Koseski. Haría algunas protestas de novena al fondo. Como dialogan Ferrer y Andújar Oliver. Mientras tanto juega ya Stoyskof en ataque. Ojo a la verticalidad del búlgaro. Cambiado ahora de banda. Tiene que tapar ahí José Ignacio Soler adelantando para Caminero. El autopase sobre Sergi. Continúa Caminero. Que bien se marchó también de naval. La rapidez ahora entre Sergi y Albert Ferrer. Retrasa este último sobre Zubizarreta. Que jugó para Nadal. Proba Koseski. Recoge Soler. Buen balón para Firri. Está sobre Firri. El penalti es clarísimo por Morelos. Y Zubizarreta sobre Firri. Ahora el nuevo ámbito de Andújar. Continúa en peligro. Tony para Pedro. El centro de Pedro. Lo detiene Zubizarreta. Lo detiene Zubizarreta. Cuando ahora Andújar va a mostrar la cartulina a Firri. Por favor testar. El asturiano que se lleva las manos a la cabeza. Y aquí vamos a ver la jugada repetida. El recorte de Firri. Y el derribo es clarísimo. Mucho más claro que el anterior. Si el anterior ya lo fue. Imagínense este. Tampoco estaba excesivamente alejado de la jugada Andújar Oliver. Que en esta oportunidad no indicó la pena máxima a favor del Atlético de Madrid. Esto es todo. El uno contra uno con Soler. Gustavo Vaquero. Se adelantó Tony. Anolo ahora abriendo la parte izquierda para Pedro. Este adelanta sobre Firri. Punta a Tassolo Koseski. Se la deja a Firri a Tony. Este para Pedro. Firri. Ahora congelando la pelota al Atlético de Madrid. Intentando no perderla por sesión del cuero. Llegó Firri por el esfuerzo de Albert Ferrer. Que toca ya para Josemar y Vaquero. Y bien se adelantó ahora forma López a Romario. No lo combina ya con Roman Koseski. Se incorpora Caminero en ataque. Se escapa Koseski por la banda izquierda al centro. Directamente por la línea lateral. En el uno contra uno Roman Koseski puede desequilibrar. Y vemos aquí una nueva toma del penalti de Andoni Zubizarreta sobre Pio. Le barrió materialmente el Internacional al jugador asturiano del Atlético. Y Andújar no lo vio porque si no evidentemente lo hubiera pitado. Tomás. Caminero. Punto estuvo de perder ante Sergi. Si las cosas comenzaron mal se han igualado en muchos aspectos. Ahora ya sonríe Jesús Gil. Es que al gol de Pedro de penalti hay que añadir la expulsión de Koeman. Tras un codazo a Manolo. Que de cosas han pasado en apenas 30 minutos. En el low count de Barcelona. Un Barcelona que tan solo ha perdido 5 puntos en su terreno de juego. Un empate 2-2 frente al Logroñés. Y dos derrotas. 0-1 ante el Lleida. Y 2-3 ante el Atlético de Bilbao. Precisamente ante el Lleida fue el único partido en el que se quedó sin marcar. Vaquero. Puede tocar para Guardiola. Retuvo la pelota y jugó ya para Chique Begristain a la izquierda. Sergi. Sobre Guardiola. Iván. Retiendo para José Mari Vaquero. Que bien cortó a Soler. Y Andújar indica la falta por juego peligroso de José Ignacio Soler. Ahí vemos de nuevo la jugada. Y el juego peligroso que ha pintado Andújar Oliver de Soler sobre Vaquero. No está Ronald Koeman en el campo. Que es el hombre que ejecuta todas las faltas al borde del área. Pero atención porque están Romario. Y Stoistoff. Aunque Stoistoff está muy lejos de la jugada. Puede ser Romario el hombre que efectúa el lanzamiento. También está muy cerca Naval. Guardiola. Puede tocar Guardiola para Romario. El disparo. Dio en las piernas de Toni. Alón rebotado para la carrera de Albert Ferrer. Iván. Jugando para Guardiola. Este sobre Albert Ferrer. Ahí tiene que salir Pirri. Balón para Romario dentro del área. El remate de Romario. Algo. Prefirió el cabezazo directo en lugar de parar la pelota con el pecho. Pero no precisó su cabezazo, su testarazo. El pichichi de la liga. La acción que vemos repetida a los 33 minutos de la primera parte. Uno a uno en el marcador. Tomás Nadal que Coseski hizo lo propio Soler ante Megiristain. Se hizo con la pelota de nuevo el Gipuzcuano. Adelantó para Romario. Este se la deja a Vaquero. La contundencia de López. Y Megiristain envió directamente fuera. Cuando se duele Juanma López. De un golpe de Josemar y Vaquero. Pero con mucha fuerza. Con mucha nobleza también Juanma López en ese balón. Y le ganó la partida en esta oportunidad a Josemar y Vaquero. Y al mismo recupera el Barça por medio de Nadal. A punto de recuperar Toni ante Guardiola. Pero Nadal sobre Stoyskov. El apoyo en Iván. Buen balón sobre Romario. Que estaba fuera de juego. El gol que consigue Romario. Esa jugada estaba mucho antes invalidada. Por el jugador de juego que había indicado el auxiliar de Andújar Oliva. Ni siquiera es gol anulado. Muy dudoso el fuera de juego por otra parte. Da la impresión de que Soler y Romario están en línea. Y es el quinto fuera de juego que le indican al Barcelona. Por ninguno del Atlético de Madrid. Pirri. Alón que busca a Manolo y es gol del Atlético de Madrid. Marcó Manolo. Marcó Manolo los 34 minutos. ¡Qué gran colapso de Manolo tras el centro de Madrid! ¡A los 34 minutos de la primera parte! ¡Vamos! ¡Vamos! Posición incorrecta, posición Manolo Y el empalme con el interior de su pierna derecha Cruzado, lejos del alcance de la estirada de Andónico Guizarreta Con la cámara superlenta una nueva repetición Del 1-2 a favor del Atlético de Madrid Que bien la tocó Manolo con el interior de su pierna derecha Era muy complicado empalar ese lanzamiento ante la presencia de Sergi Pero el extremeño consiguió batir a Fumizarreta En lo que ha sido su primer gol de la presente liga Su segundo gol, perdón, lleva dos goles Manolo Con el que ha conseguido dos goles para el extremeño Cuando Caminero se ha visto obligado a despejar a córner El lanzamiento de la falta Con esa minicámara que está incrustada dentro de la portería Que ocupa Andónico Guizarreta en esta primera parte Y hemos podido contemplar una nueva repetición del 1-2 Palón para Abel tras el saque de córner Meleaba también Miguel Ángel Nadal Con alguna que otra dificultad Se ha hecho con el esférico finalmente el cancerbero Toleda Corre Koseski Muy bien, ahora le quitó la pelota a Ferrer Detrás a Paranadal que se ha colocado como hombre libre A la derecha Sergi que es el que recibe Y a la izquierda Ferrer La variación táctica tras la expulsión de Ronald Koeman Dos equipos con 10 jugadores En una accidentada primera mitad Sergi, alón para Stoyskov Intenta ganar la espalda a Pedro Y pese a su velocidad el búlgaro No ha podido impedir controlar esa pelota Jugó ya Abel para Pedro Vio largo sobre Caminero Se interpuso Miguel Ángel Nadal Que bien paró ahora la pelota Toni Toni que se lesionó el 30 de diciembre Y que reaparece con dos meses y medio después Caminero se lesionó frente al Lleida el 9 de enero Y Manolo Con esa rotura parcial del ligamento lateral interno De una de sus rodillas frente al reloj Vieron el Carlos Tartiere Un Manolo que reapareció Jugando algunos minutos hace algunas jornadas Se volvió a recaer cuando se escapa Koseski Balón que buscaba a Manolo Pero ya había indicado a Andúfer Oliver La falta de Koseski sobre Ferro Es evidentemente otro Atlético de Madrid Con la entrada De Toni Manolo Y sobre todo de José Luis Pérez Caminero Atún Barcelona Tenía ánimo de venganza y de revancha Tras el 4-3 de la primera vuelta Después de que se marchó al descanso 0-3 En el estadio Vicente Calderón Pero que por el momento no puede Con el ordenado sistema Defensivo del Atlético de Madrid Y sobre todo con su extraordinario contragolpe Ha recuperado Ixelín Las señas de identidad viejas Del equipo de la Ribera del Manzanares Tocando Pec Guardiola para Risto Este sobre Chiquipe Guiristain Saltó más que Caminero Espeja Juanma López El disparo de Vaquero Y ha atajado con seguridad a Ben El balón que quedó suelto en la frontal del área Y es peligrosísimo José Mari Vaquero Llegó antes que Toni Su volea no sorprendió a Ben Recupera Sergi ante el taconazo de Roman Koselski Nadal Sobre Pec Guardiola Está abriendo para Risto Stoskov Ahora sí impidió que la pelota saliera por la línea lateral Romario Derribó ahora Juanma López Y de nuevo una falta En la línea frontal del área Casi todas ahí las comete Juanma López Que debe guardar el ímpetu Para zonas un poco más alejadas Del área rojiblanca El control de Romario Se ve desequilibrado por la entrada de Juanma López El balón un tanto escorado Perpendicular al poste izquierdo Del portal madrileño Atención al friki Porque ahí es muy peligroso Risto Stoskov El búlgaro que ya esto está temporada Un gol de falta También está Romario Pero a buen seguro que será Stoskov Allá va el búlgaro El disparo Y empata a dos el fútbol club Barcelona Risto Stoskov Consigue empatar de nuevo el partido A los 40 minutos de la primera parte Lo avisábamos Que era fundamental no hacer faltas Al borde del área Y qué bien la colocó Risto Stoskov Por encima de la barrera Haciendo inútil La estirada de Abel Noveno gol para Stoskov El segundo de friki Tercer máximo goleador del Barça Tras Romario y Ronaldinho Despierta ahora Ligeramente el público El grito de Barça-Barça Cuando en vivo intenta jugar Jafirri por la banda izquierda El derriba ahora fue De Albert Ferrer Tenemos una nueva repetición Del friki extraordinario de Risto Stoskov La alegría del banquillo Quique Estebarán Que no había entrado en principio En la convocatoria Pero que a la enfermedad de Laudrut Se ha visto obligado Johan Kripp A llamarle con urgencia Con la falta ya Pedro No llegó Manolo Tampoco Koseski Y será saque de puerta A favor del Fútbol Club Barcelona Y recuerden que a las 10 y media de la noche Al finalizar este partido Les vamos a ofrecer un amplio resumen De 30 minutos De lo más interesante Que ha sido mucho Que ha ocurrido en el estadio Vicente Calderón Y en ese partido Real Madrid Rayo Valleta 5-2 para el equipo de Vicente del Bosque Que mejor no ha podido comenzar Su andadura En el banquillo madridista Coya Sergi apoyándose El chiqui pekinista Estón gestionó el juego Ahora al centro del campo Para Pep Guardiola Está abriendo para Risto Stosco Buen balón para Romario Intentó empalmar Según le venía la pelota Ante López Y cuidado porque Juanma López Se ha podido hacer daño En esa jugada Queda tendido sobre el césped Está jugando Albert Ferrer Continúa Romario Perdón López Sobre el césped del Noucan Tienen que salir tanto El doctor concejero Como Cachadiñas Y vemos ahí La jugada repetida En el empalme fallido De Romario Y en esa acción Es cuando se ha podido Cerdaño Juanma López Que ayer viernes Se retiró Del entrenamiento Al sufrir un golpe En el aductor Medio de su muslo derecho En una acción con Kiko Se fue rápidamente A hacerse una resonancia No hubo rotura fibrilar Y Ovejero Le incluyó finalmente En el equipo de titular Un Ovejero Que aquí dialoga Con José Luis Pérez Caminero Y vemos de nuevo la acción Que ha supuesto La lesión de Juanma López Al intentar evitar El empalme De Romario de Sousa Vendrá bien a Juanma López Ahora El periodo de descanso Estamos ya en el minuto 44 de la primera parte En una accidentadísima Pero vibrante Primera mitad Sergi Tocando para Beguiristain Buscaba en la frontal A Romario Despejó Tomás Recupera a Pez Guardiola De primeras para José Mari Vaquero Este abrió a la parte izquierda Para Sergi Va a encarar A José Ignacio Soler Busca el uno Contra uno Sergi La ponó ahora Perfectamente El lateral Rojiblanco Y abraza Que de esquina El cuarto A favor del Barça Y el cuarto del partido Ya va Sergi Muy pasado Se adelanta ahora Pirri A Iván Recibe el apoyo El asturiano de Koseski Balón de nuevo Para el polaco Mide la carrera Ahí con Albert Ferrer Cae Koseski Y saca de banda El Barcelona El queja Koseski Cuando jugó ya Guardiola Para Sergi Viene a recibir Romario Retrasa no obstante Sergi para Guardiola Este adelanta Sobre Vaquero Balón que metía para Stoichkov Había posición de fuera de juego No indica nada Andújar Y recuperó Iván para Guardiola Toque de tacón De Romario Que buscaba Con gran intención A Beguiristain Y juega ya Pedro En ataque para el Atlético Se la deja a Koseski Le va a doblar Pedro Lo evitó Albert Ferrer Y hemos entrado ya en tiempo Añadido de la primera mitad Jacob Pedro Para Koseski Está apurando mucho la jugada Y forzando el saque de esquina El primero del partido A favor del Atlético de Madrid Hacia el banderín del córner Se ha encaminado ya Manolo Sacó en corto para Pedro El centro de Pedro Caminero Y el gol del Atlético de Madrid Marcojo se limpia el Caminero Tras el centro de Pedro A los 46 minutos y medio De la primera parte De nuevo se vuelve a adelantar El Atlético de Madrid Con el tanto de Caminero de cabeza Tras un gran centro de Pedro La acción que vemos repetida Y es el quinto gol de Caminero Que bien lo cruzó Antunzu Bizarreta Que prácticamente Se quedó clavado Ganando la acción por arriba Nadal Caminero consigue el 2 a 3 Cuando el descanso está a punto de llegar Extraordinario el tanto del madrileño Cuando ahora Andujar indica el final De la primera parte Una gran primera parte Accidentada con muchas cosas que contar Con dos expulsados Con cinco goles Y el Atlético de Madrid De momento dando la sorpresa Con ese 2-3 En el marcador del Nouca Va a ser todo por el momento Desde el estadio barcelonista Nosotros también nos vamos a tomar Un pequeño descanso Va a ser el punto y seguido A esta retransmisión Nos esperan Unos apasionantes segundos 45 minutos Que les va a contar Telemadrid Tras el descanso Nos vemos Hasta luego También los del Atlético de Madrid Por parte del Barça Goicoechea Estebarán Guillermo Amor y Julio Salinas En el Atlético de Madrid Lo están haciendo dos jugadores Como Sergei Alemaguí Y Miguel Ángel Benítez Que bien se ha marchado Stolzkoff de Pedro Intenta hacer El quiebro sobre Tomás Y falta del capitán Rojiblanco La falta lateral Que indica Andújar Oliver La primera infracción De esta segunda parte Más el bonito quiebro Que hemos visto repetido Con la cámara superlenta De Stolzkoff Al burgalés de Villarcayo Pedro La pelota que queda colocada A la izquierda De la portería de Abel Dispuesto ya para el lanzamiento Iván Iglesias La barrera de dos hombres Ahí está Romario También José Mario Vaquero Atención a Miguel Ángel Naval Balón que remata Naval Desde el punto de penalti Directamente a las manos de Abel La acción que vemos repetida Hacia atrás y en escorzo El cabezazo del Mallorquín Naval Que no inquietó absolutamente nada A Abel Resil Ferrer Ha robado la pelota ahora Román Goseski Está muy solo el polaco Tiene que esperar a que Vengan algún compañero La falta ahora clara de Ferrer Sobre Román Goseski Que está realizando un gran partido Bajándose con toda la defensa Y en especial con el internacional Ferrer Diebro con la cintura Y la falta con la pierna izquierda de Ferrer Sobre el 10 del Atlético de Madrid Pide Caminero Al lanzamiento Pirri Balón hacia atrás Entrega a Pirri a Stolzkoff Estuvo más rápido que Pedro Viene a ayudar Toni Vamos a ver si aguanta el Atlético de Madrid En esta segunda parte El nivel físico Exhibido en los primeros 45 minutos Aunque bien es cierto Que hay hombres que hoy han reaparecido Y que deben notar La inactividad Como en el caso de Caminero y Toni Fundamentalmente Sin olvidar al extremeño Mano Un Atlético de Madrid Que se ha quejado Amargamente por el claro penalti Que ha cometido Zubizarreta sobre Pirri Cuando el marcador iba 1-2 Porque además del penalti Hubiera supuesto la expulsión Del cancerbero del FC Barcelona Evidentemente La ocasión era Manifiestamente de gol Stolzkoff Balón que pretendía jugar Para Benkiristai Lo impidió la pierna de Tomás Sale ya el Atlético de Madrid Un ataque por medio de Pedro Para Manolo Va a robar la pelota Guardiola Deja pasar Ferrer Presiona Koseski Toca Manolo Directamente a las manos De Zubizarreta Alguien comentaba En el descanso Que el Nou Camp Parece hoy Una auténtica nevera No hay Ambiente Caliente En el estadio Barcelonista Y repito eso Va a favorecer fundamentalmente Al Atlético de Madrid En el tercer partido De Ixelín Santos Ovejero Al frente del equipo Buscando la primera victoria O en su defecto Un empate Que valdría como dos puntos Iván que pretendía meter Para Sergi Recupera Caminero El balón Para Koseski Falla Nadal Corre Koseski También Caminero Balón para Caminero Está Pirri a la parte izquierda Continúa José Luis Pérez Caminero Puede buscar el disparo Intentó colocar la pelota Se equivocó ahora el madrileño Cuando tenía completamente Sobre su izquierda Al asturiano Pirri El gesto contrariado De Caminero Tras el contragolpe Rojiblanco Llevado por Koseski Mojada que se producía A los cuatro minutos De la primera parte Con dos, tres En el marcador A favor del equipo De Ovejero Mucho hacia atrás Demasiado el cuerpo Caminero Buscaba la escuadra Pero era muy difícil Sorprender desde esa posición A Zubizarre Beguinstein Se la deja Sergi Esta vez Guardiola Presionado por Manolo Marchó ahora Muy bien Guardiola Del extremeño Se ha podido hacer daño El solito Caminero Ferrer para Stoyskov Presiona López Y hay falta Del rojo y blanco Sobre el bulto Con Guardiola rápido Para Romario Ocasión de gol Romario Y la ocasión Que ha acabado En las manos De Zubizarreta Estuvo ahora Demasiado dentro Romario Replegó pie en líneas El Atlético de Madrid Y vamos a ver La jugada repetida Porque hay quien ha reclamado Un posible derribo Sobre el brasileño Ahí está la jugada Con la ocasión Fallada por Romario Sin que le tocara Absolutamente nadie Ibar Resbala ahora El azulgrana Guardiola Que viene ahora Desconfisionando el juego A la parte izquierda Para la entrada De Sergi Balón muy pasado Y tiene que salir Abel Que juega rápido Con la mano Para Pierri Tentando sorprender En estos Contragolpes El Atlético de Madrid Explota Manolo Por el centro También Koseski Pero entregó Pierri Y a las manos De Zubizarreta Vaquero Para la entrada De Sergi Que bien evitó A Caminero Va a encarar A Soler Continúa Sergi Se ve obligado A retrasar Para su capitán Beguinstein Tocando para Romario Y había posición De fuera de juego No la indica Andújar Puesto Que la pelota Había acabado En las manos De Abel Y se va a producir La primera sustitución En el Atlético de Madrid Se va a retirar José Luis Pérez Caminero Y va a entrar En su lugar Vamos a ver Quien es finalmente Miguel Ángel Benítez Efectivamente Un Caminero Que no debe estar Bueno no está De hecho Al 100% De su lesión En el resto anterior De la pierna izquierda Y Caminero Que hoy le ha dado Otro aire al equipo Que ha conseguido Un gran gol Se retira Del campo Para ser sustituido Por Miguel Ángel Benítez Ahí está el paraguayo El hispano paraguayo Que va a entrar En lugar Del madrileño Caminero A los 7 minutos De la segunda mitad Va a ocupar La parte derecha También del centro Del campo rojo y blanco Y la mirada De Jesús Gil Que se centra En la retirada De Caminero Y vamos a ver Si con él No se van Buena parte De las esperanzas Rojiblancas Por ganar este partido Lanzamiento De la falta Pez Guardiola No llegó Vaquero Tampoco Tomás Y sacará de puerta El Atlético de Madrid Un Atlético de Madrid Que no se le da nada mal Sobre todo En las últimas 5 temporadas Este Majestuoso estadio Logró empatar En la 92-93 El año pasado Y en la 90-91 Y ganó en la 89-90-02 Hoy por el momento Va por delante En el marcador Después de una Vibrante primera parte Vaquero No olviden Ambos equipos Con 10 jugadores Tras las expulsiones De Pizcaíno Y de Ronald Koeman Este último Tras un flagrante Codazo sobre Manolo Guardiola Adelantando para Beguiristain Este de nuevo Para el cerebro catalán Cuando ahora Para Stoichkov Ahora ha colocado La banda derecha Se marchó de Pedro La perpendicularidad Del marco Buscando el búlgaro Pero su lanzamiento En carrera Se marchó Muy desviado A la derecha Del portal llave Está ganando la partida Una y otra vez Stoichkov a Pedro Todo lo contrario Que en la banda derecha Ocurre con José Ignacio Soler Joabel para Miguel Ángel Benítez Adelantó Miguel Ángel Naval Corre Pedro y Stoichkov La falta clara Del búlgaro No sobre Pedro Sino sobre el capitán Tomás Desplazamiento Con el codo Izquierdo De Stoichkov Sobre el gallego El compostelano Tomás Reñones Séptima falta Del Barça Le dobla En este aspecto El Atlético de Madrid Al conjunto Barcelonista Guardiola Tocando en la línea divisoria Sobre Albert Ferrer Está adelantando Para Stoichkov El regate sobre Toni Va a recuperar Benítez Buscaba Koseski Que vuelve a anticipar Ahora Ferrer Guardiola Iván Ahí tapa Pirri Asturiano Frente Asturiano Nadal para Vaquero Tiene que salir alguien Abriendo para La entrada de Sergi De nuevo Vaquero Guardiola Jugando Para Chiqui Pecristain El disparo Falla bien En principio Se rehace Cancelbero Toledano Ante la peligrosa entrada Desde atrás de Romario La repetición Del disparo Con su pierna derecha De un zurdo Como Pequiri Stein Fallando en el despeje De Juanma López Y a punto está De costarle Un pequeño susto a Ben Ahora entregó Toni Al contrario Recupera no obstante Manolo Ayó Chiqui La falta del extremeño Y se duele De su pierna derecha Tras el choque Con Chiqui Beguiristain Lo autoriza Andújar La entrada De las asistencias Mientras veíamos En el banquillo Vejero Junto a Carlos Peña Centro de Sergi Romario Despares a portería Y el penalti Que indica Andújar El penalti Sobre Romario Después de que El brasileño Hiciera un maravilloso Control Y se revolviera Encarando la portería Rojiblanda Ahí está la repetición Supera a Tomás Controla Con la derecha Y da la impresión De que Romario Se tira Esto es Preparado Para el lanzamiento Allá va El búlgaro Con su pierna izquierda Y paró A ver Paró a ver Continúa El peligro Se resbala Esto es Y Pedro Finalmente envía La pelota Por la línea De fondo El décimo Penalti Que le pita la favor Al Fútbol Club Barcelona Y el tercero Que falla Anteriormente Lo hicieron Romario y Lauro Ahora ha sido Stoystock Sacó el córner Iván Saltaron Nadal y López Quedó dolorido El mallorquín La pelota Para Toni El desmarque De Pirri Intencionadísimo Cortó Guardiola Balón para Romario Despeja Tomás Y ya había Posición de fuera De juego Cuando vemos repetido El lanzamiento De Stoystock Desde los 11 metros Y la gran parada De Abel El cancerbero Tolgano Deteniendo Despejando Mejor dicho Por dos veces El lanzamiento De Stoystock El sexto penalti Que le pitan En contra Al Atlético De Madrid Y el primero Que consigue detener Cuando Johan Cruyff Ha sustituido A Chiqui Pequenistán Por Guillermo Amor Minuto 14 Cuando se producía El cambio En el 13 El penalti Fallado Por Stoystock Amor Buscando a Romario De nuevo El brasileño Fuera de juego Prácticamente Ha incurrido En todas las posiciones Antirreglamentarias De su equipo Pirri Vio adelantado Ligeramente A Zubizarreta Y buscó La sorpresa Desde la mitad Del terreno De juego Barcelonista Ahí está Abel Que este año Ha perdido La titularidad En beneficio De Diego Díaz Que hoy Como ocurriera También frente Al Albacete No puede estar En el equipo Debido a una lesión En el codo Y lo está aprovechando Magníficamente Abel Esta oportunidad Para recuperar La titularidad En el marco Madrileño Guardiola Había quedado Había quedado en posición De fuera de juego Stoichkov Espejó Tomás Ante la entrada De Amor Tocco con la cabeza Benítez Recupera Ferrer Vaquero Y hoy bien La entrada Ahora por la izquierda De Sergi Encarando de nuevo A Soler El centro de Sergi El remate De Stoichkov A las manos De Aves En buena posición Se encontraba El búlgaro Tras el centro De Sergi Esa el balón Por todo el área Y muy inocentemente Risto Stoichkov Cabeceó Hacia la posición De Aves Ahora el fuera de juego Ha sido De Koseski Cubierto ya El primer cuarto De hora de la segunda parte Barcelona 2 Atlético de Madrid 3 Hace 3 minutos Falló un penalti Risto Stoichkov O mejor dicho Lo detuvo Aves Soler jugando Para Manolo Este tocando Sobre Miguel Ángel Benítez Que juega Su séptimo partido Que no completo Y el quinto Desde el banquillo Un Barcelona Que en este No can tan solo Había encajado Tres goles El día del Atletic De Bilbao Nadie otro Había conseguido Hacerle Más de dos goles Al conjunto De Johan Cruyff Dos le hizo Por ejemplo El club deportivo Logroño El Atlético de Madrid Que no había conseguido Todavía Hacer tres goles A domicilio Balón para Iván Sale de nuevo Abel Romario Y el gol De Romario Con algo de fortuna Romario ha conseguido El empate a tres A los 17 minutos De la segunda parte Romario vuelve Igualar el partido Tras aprovecharse De un balón muerto Protestan Algunos jugadores Del Atlético de Madrid Viene a consultar Ahora Antújar A su juez de línea Y cuando vemos Repetida ahí la jugada Se rehace Romario Y el lanzamiento Ponteado Que se cuela En la portería De Abel Cuando vamos a ver Anula el canto Andújar Oliver Lo anula Ahí no hay fuera de juego En principio La entrada De Iván Tras el pase De Pep Guardiola Y el gol Queda anulado Ahí levanta Como vemos En la parte inferior De sus televisores La bandera fue de línea Por la posición De fuera de juego De Iván Tras recibir El pase De Pep Guardiola No había concedido El tanto Andújar Oliver Se gana la tarjeta De Romario De Romario Que hubiera sido Pues el vigésimo quinto Ahí vemos La finalización De la jugada Con el gran remate Bombeado de Romario Por encima De la estirada De Abel Y el juez de la jugada Y el juez de la jugada Del No Can El gol está anulado Continúa el 2 a 3 A favor del Atlético De Madrid Ahí vemos Como Baja la bandera Cuando Romario Disparaba sobre el portal Disparaba sobre el portal De Abel Y el brasileño Comenzaba a cantar El tanto Balón para Stoyskov En buena posición Está Romario En boca de gol Y ahora sí Romario consigue El empate a 3 A los 20 minutos Ahora sí Romario Tras una gran asistencia De Stoyskov Consigue el empate a 3 Hubo algún jugador Del Barcelona Que estaba calentando Que el protestor Fue de línea Andújar se fue hacia allí Pidiendo un poco De tranquilidad Y vamos a ver Si la posición De Stoyskov Era correcta En el momento Del pase Continúa Andújar Junto A los jugadores Que están realizando Ejercicios de calentamiento Y esta es la parte final De la jugada Con el pase De Stoyskov Que aprovecha Romario Segundo de Romario Vigésimo quinto En la liga Pase de Stoyskov No llega Juanma López Y a placer Romario Romario consigue el empate A 3 25 minutos por delante Las cosas De nuevo igualadas Y de nuevo Toda la emoción En un gran partido Que estamos Disfrutando Ahora la entrada Es de tarjeta De Ferrer Sobre Pirri Efectivamente Le va a mostrar La amonestación Andújar Andújar Con una fea entrada De Albert Ferrer Sobre el asturiano El caño precioso Del rojo y blanco Y la patada Del 2 Barcelonista Que le ha costado La amonestación Se levanta Johan Cruyff Del banquillo Reacciona El público Un gol anulado Un gol anulado Bueno Dos goles anulados Y 67 minutos de partido No está mal Lanzó ya Pedro Tocó Miguel Ángel Benítez Directamente a los pies De Miguel Ángel Nadal Sergi En el 1 contra 1 Con Benítez Y este limpiamente Aunque de forma expeditiva Envió la pelota afuera Una nueva repetición Del empate a 3 Con el segundo tanto La cuenta particular De Romario Este es mucho más fácil Y mucho menos dificultoso Que el primero Que le hizo a ver Ferrer Ahora cortó bien Pedro el pase Para la carrera Que iba De Stoico Recupera Ferrer Para Guardiola Apoyándose en corto En José Mario Vaquero Apertura de Guardiola A la parte izquierda Para Sergi El centro No llega Stoico Toca Iván Para el búlgaro El taconazo de este Para Guillermo Amor Nuevo taconazo Para Iván Encarando a Pedro Continúa Iván El centro Tocón Tomás Y abraza Que destina Sacó De Iván Sobre Stoico Este muy pasado Tocó López El despeje De Toni Y la tarjeta Va a ser Para Guillermo Amor Aunque no hemos visto Ciertamente La amonestación De Andújar Cuando ahí vemos El doble taconazo Primero de Stoico Después de Amor Sobre Iván Aunque si hemos visto Apuntar algo Andújar No sé lo que ha sido Pero no hemos visto La amonestación Que Que cantábamos Sobre Guillermo Amor Se va a llegar Al minuto 25 De la segunda parte Guardiola Sobre José Mario Vaquero Este a la izquierda Para Sergi Ahí tapa Benítez El centro Soler Y más al centro Manolo Que está con Guardiola Esto es Escob Emparejado con Pedro Tentando meter a la frontal Para Romario El despeje de López Gigantes Pedro Ahora aquí van Pero entrega Vaquero Entre dos hombres Para Sergi Tiene que salir Soler El centro de Sergi Remate a Romario Alto Ganó la acción Ahora Romario Tomás En un apartado Del juego Que no es lo fuerte Del brasileño El juego aéreo Tiró bien la cabeza Ahora Romario Pero le salió Excesivamente alto La nueva acción De la ocasión De Romario Que buscaba La escuadra derecha De la portería Rosiland Despeja Pedro Para Koseski Más apagado Que en la primera parte Bien controlado Ahora ya por Ferrer Iván abriendo Para Sergi Que está entrando Ahora muy fácil Por esa banda izquierda Vaquero No llega Benítez De nuevo Sergi Para Vaquero Viendo sobre Iván Este tocando Para Amor Obligando a Ferrer A entrar por esa banda derecha El centro A la frontal Lo va a controlar José Ignacio Soler Está solo Benítez Va a recibir El hispano paraguayo Con Manolo Que viene ahora La apertura En carrera Para Benítez Llega con mucha ventaja Miguel Ángel Nadal Tocó ya Sergi Para José Mari Vaquero Retrasando para Guardiola Tiene que salir Desde atrás Toni Gran trabajo También del cordobés En una posición Que no es la suya Es un 3 para 3 Balón para Koseski Se va a escapar Koseski Lástima porque Perdió un poco Un poco la perpendicularidad Pirri Toni Este buscando a Benítez Se anticipó Miguel Ángel Nadal Que recibe ahora El apoyo de Sergi Iván Inició la carrera De Desmarques Toyskov Continúa Iván Ahora demasiado Individualista Perdió ante Tomás A la izquierda Tiene a Koseski Continúa El capitán Rojiblanco Buscaba en la parte Derecha Benítez Pero entregó Directamente A Zubizarreta No hay un solo Momento de respiro Llevamos 4 minutos Y no ha habido Una sola falta Se equivocó En la entrega Ahora José Mari Vaquero Recupera Soler Buena la apertura La izquierda para la entrada De Koseski Está muy solo Debe recibir la ayuda De Benítez El tiebro sobre Ferrer Y el despeje de Iván Por la línea de banda Trepidante Frenético El partido Que estamos Presenciando En el Noucan Con empate a 3 Y el gol Y el gol de Romario Marcó Romario A los 28 minutos Tras un gran pase De José Mari Vaquero De nuevo Romario Siendo el verdugo De los equipos madrileños Y de nuevo Consiguiendo un triplete El quinto triplete Que consigue En la presente temporada La desolación En el banquillo Del Atlético de Madrid Y el vigésimo sexto Gol de Romario El contragolpe Llevado por amor Para Vaquero Gran pase Del capitán Sobre Romario Le gana Por velocidad A Juanma López Y ante la salida De Abeli Con algo de fortuna Consigue el 4 a 3 Con fortuna Y con la ayuda De López Todo hay que decirlo En el último esfuerzo Y postrero esfuerzo Gran trabajo también De Juanma López Yo creo que llega A tocar la pelota Romario por tanto Trigoleador Pone el 4 a 3 Y es el quinto triplete Que se dice pronto Del brasileño Esta temporada Le hizo 3 a la Real Sociedad La primera jornada En el Noucán Le hizo 3 al Atlético de Madrid En el Vicente Calderón Le hizo 3 al Real Madrid En el 5 a 0 Del Noucán Le hizo 3 a Osasuna El día que ganaron 8 a 1 Y por el momento Lleva 3 hoy Otra vez frente Al Atlético de Madrid Y suma ya 26 goles Muy lejos De Codro Que lleva 19 La repetición de nuevo El tanto de Romario Que supone 4 a 3 7 goles Por el momento La misma cifra Que se ha conseguido Por cierto Esta tarde En el estadio Vicente Calderón En ese partido Entre Real Madrid Y Rayo Vallecano 5 a 2 Para el equipo De Vicente del Bosque Y cuyo Resumen amplio De 30 minutos Van a poder ver A la conclusión De este partido Aproximadamente A las 10 y media De la noche Minuto arriba Minuto abajo Un Barcelona Que hace 15 temporadas Que no gana El Pichichi Uno de sus jugadores Cuando busca ahora Centro a Miguel Ángel Pedro El centro sobre Miguel Ángel Benítez Que conjura Andoni Zubizarre Solo en 5 ocasiones Ha logrado el Barcelona El Pichichi En la temporada 42-43 Por medio de Martín Que consiguió 32 goles En la 48-49 Por medio de César 28 En la 64-65 En la persona De Cayetano Rey Que hizo 25 En la 70-71 Carlos Resat Consiguió 17 Compartido con José Ulogio Garate Y la última En la temporada 78-79 El austriaco Hansi Krankel Logró 29 goles Romario Que va camino De superar Todos los récords Y sobre todo El de Martín Con 32 En la temporada 42-43 Por cierto De estos 5 Pichichis Solo en uno En la temporada 49 Cuando lo ganó César Ganó el Barça El título de Liga Un dato que no deja De ser Ciertamente curioso Manolo Tocando para Koseski Este sobre Pirri Minuto 32 De la segunda parte Todavía queda tiempo Para un último esfuerzo Del Atlético de Madrid Que está causando Una gran impresión En el low hand Que ha plantado Cara Lo está haciendo A todo el fútbol de Barcelona Ahora hubo falta De Sergi Sobre Soler Acoyatoni Precisamente Para Soler El regate Sobre Sergi También Sobre Nadal En centro De Soler Muy cerrado Demasiado Se marchó Por encima Del larguero Acción repetida Demi Granjo Soler Un hombre Ambidiestro Que tan pronto Puede jugar En la derecha Como en la izquierda Del Badajoz Esta temporada Y en anteriores Lo ha venido haciendo En el Extremadura En la parte izquierda Aunque tras su llegada Al Atlético de Madrid Ha venido jugando Preferentemente Por la banda A la diestra Ferrer Tocando Iván Para Ferrer De nuevo Este sobrevaquero Dejó pasar el capitán Pero no Sorprendió a Soler Desdobla ya Benítez Joga Soler Lo lo intenta Mejor dicho Para él Se va a adelantar Sergi Palón que queda Para Toni Tiene que salir Su bizarreta Fuera del marco El recorte de Toni Balón que busca El centro Directamente fuera El error en la cesión De Sergi No es aprovechado Por Toni A pesar De que Zubizarreta Había salido Incluso Del área grande La cesión Errónea De Toni Es aprovechada De Sergi Perdón Es aprovechada Por Toni Los recortes Sobre Zubizarreta Estaba Benítez Estaba en el punto De penalti En el área Chica Mejor dicho Koseski Pero Toni Finalizó esa jugada Enviando un centro Chute Demasiado alto Vaquero Iván Tocando amor De nuevo Para el asturiano Pelea Manolo El despeje expeditivo De Miguel Ángel Nadal Se va a perder Por la línea De portería Diez últimos minutos De partido Se han calmado Un tanto las cosas En los últimos minutos Cuando ahora Que bien Ha abierto Manolo Para Benítez Que finalmente No ha podido impedir Que la pelota Traspasara La línea De banda El sustituto De Caminero Como ha notado El Atlético de Madrid La salida Del terreno De juego De José Luis Pérez Caminero Vaquero Entregando Para Sergi Este puede buscar A Romario Se interpuso Tomás en primera instancia Continúa Romario Balón para Stolzkoff Y el quinto Del Barcelona El quinto Del Barcelona Y el segundo De Risto Stolzkoff A los 35 minutos De esta segunda parte Para Sergi Tanto en el palco Como en el banquillo Del Atlético de Madrid En el palco La persona está clara De Jesús Gil Y Romario Le devolvió la gentileza A Stolzkoff Tras la jugada De Sergi No pudo cortar Tomás Que bien protegió La pelota El brasileño Vio la presencia De Stolzkoff Y este A placer Anotó su décimo Tanto Volando A Ronald Koeman Stolzkoff Y Romario Se han encargado De destrozar Por completo Las esperanzas Rocío Blancas No ya de victoria Sino De empate En el Nouca Hemos repetido De nuevo El tanto Con la alegría Del búlgaro Cuando en vivo Se ha producido La sustitución La segunda En el Barcelona Goicochi Ha salido En lugar Del cantenano Sergi A los 36 minutos De la segunda parte Nadal Ahora hubo falta De Miguel Ángel Benítez Y volvemos a ver Una nueva repetición Del 5 a 3 Los verdugos De El Atlético de Madrid Una pareja Que está haciendo Este año Auténticas diabluras Como Stolzkoff Y Romario Juega Toni Están muy solos En la parte izquierda Tanto Pedro Como Pirri Vienen a recibir El asturiano De nuevo Toni Manda la banda derecha Para Soler Más pegado A la línea lateral Está Benítez Juega Soler No obstante Para Manolo Inicia la carrera De desmarque Koseski Busca La penetración De Soler Pirri Buen pase Buen pase ahora Para la carrera De Pedro Viene a tapar Iván Viene a tapar Iván No ha salido la pelota Continúa Pedro Y sí Y sí Se ha salido la pelota Según Andújar Oliver Vemos de nuevo La repetición del quinto tanto Obra de Stoichkov Tras el pase de Romario Goicochea en su primera intervención Retrasando para Guardiola Está a la derecha Para Iván Se la deja Stoichkov Buen balón para Amor Está solo Romario Estaba precisamente eso Guillermo Amor El centro Sobre Romario Tras haber basculado Juanma López En la ayuda defensiva Ahora sí que está entregado Por completo El Atlético de Madrid Ha hecho un gran esfuerzo Con el agravante De que hoy reaparecían Tres hombres Uno se ha tenido que retirar Como es Caminero A los siete minutos De la segunda parte Mientras que Tony y Manolo Están aguantando Magníficamente Los noventa minutos A pesar de que Todavía no se encuentran Al cien por cien No de juego Sino físicamente Tres meses de inactividad Se debe notar Sobre todo En los primeros partidos En los que juega Iván De nuevo el balón Para Stoichkov Corre Tomás El recorte del búlgaro Ahora no hay falta Le dirige a Andújar A Stoichkov Que le va a mostrar La capturina amarilla Koseski Estaba Koseski Meter para Benítez Se interpuso Miguel Ángel Nadal El rebote para Manolo Intenta la pared Manolo con Koseski La realiza Porque el rebote Le favorece El centro De Benítez Peleando con Goi Cochea Pele a ayudar José Ignacio Soler Apide Manolo En el punto de penalti Koseski Más atrás Pirri Tocó con la cabeza El asturiano Va a evitar Pedro que salga Por la línea de fondo El centro posterior De Pedro Directamente fuera Cuando ahora Andújar le va a mostrar La capturina amarilla Stoichkov Después de que este Le protestara Una anterior jugada En un pequeño forcejeo Con Tomás Precisamente esta Que estamos viendo El recorte De Stoichkov Que se queja De ese empujón De Tomás Que no indicó Andújar o la idea Manolo Adelantando para Koseski Intentando ganar la espalda Un segurísimo Miguel Ángel Nadal Que ha suplido Con absolutas garantías A Ronald Koeman No es la primera vez Que el mallorquín Actúa en esa posición De libre Y aún seguro Que no será la última Guardiola Para Goico Echea A encarar a Soler A falta del rociblanco Clara sobre el Navarro Del FC Barcelona Un Barcelona Que va a conseguir Los dos puntos Su decimoséptima victoria En los 28 partidos disputados La undécima En el Nou Camp Cuando hay fuera de juego Bastante claro Por cierto De Risto Stoichkov Y se va a colocar el Barça Balón para el Polaco El disparo Inocentemente a las manos De Zubizarreta También el Atlético Que ha tenido su representación Ahí está El Lolo Y ha venido también Un buen número de seguidores Del Atlético de Madrid Desplazados bien por avión Bien por tren Y sobre todo por autotapos Vaquero Derribar ahora El rival ahora Por Juanma López Que ve por esa falta La cartulina amarilla La falta clara Y la amonestación También Para el 5 Madrileño Del Atlético de Madrid Y si el Barça Va a seguir en la pomada En la lucha por el título El Atlético de Madrid Va a tener que seguir sufriendo En unas posiciones Impensables A principio de temporada Para todos Con 23 menos 3 Va a seguir siendo El único equipo Que no ha conseguido Todavía la victoria A domicilio Cuando se escapa Stoichkov Y el partido Pues que lo ha parado Andújar Puesto que Creo que una liebre Pues se ha interpuesto Entre Stoichkov Y Tomás Cuando el búlgaro Iniciaba la jugada Ahí vemos al animal Que también tuvimos oportunidad De ver anteriormente Como campa Sus anchas Por el césped Del Noucan Y está a punto De hacer falta Al capitán rojiblanco De En la noche de hoy A Tomás Reñones Ha sido la nota Distendida humorística En un tenso partido En un vibrante encuentro Que ha tenido Absolutamente de todo Ahora de fuera de juego Es de Stoichkov Y por fin está controlado El animal Al que tampoco es necesario Golpear Cuando Stoichkov Se gana La segunda Tarjeta Y la expulsión La expulsión De Risto Stoichkov Que no podrá jugar El próximo partido Tercer expulsado Tras Vizcaín Y Ronald La chiquillada La chiquillada De Risto Stoichkov Esto conociendo Andújar Lo que tenía que hacer ahí Es marcharse de ese lugar Y no buscar No provocar La tarjeta amarilla Pues para la estadística La segunda amarilla Para Stoichkov Y la tercera expulsión Romario Midiendo Las fuerzas De la carrera Con López Cayó el rojiblanco También la azulgrana Y la falta De Andújar La falta Que indica Andújar Sobre López Las protestas Del 5 rojiblanco La segunda Cartulina amarilla Y la expulsión Otra más Se vuelven a igualar Las cosas Cae López Yo creo que Empujado por Romario Cae Romario Ahí está el empujón Sobre Juanma López Posteriormente Este desequilibra Romario Andújar Pita la falta Le protesta El central madrileño Demuestra la segunda Cartulina Y López Camino De los vestuarios Antes de tiempo Pues que más Se le puede pedir A un partido O que menos El menudo cumpleaños Que ha tenido Jesús Gil En el preciso instante En que Andújar Oliver Indica el final Del partido Barcelona 5 Tres goles De Romario Quinto triplete De la temporada De brasileño Dos de Stoyskop Atlético de Madrid Tres Pedro de Penalti Manolo Y José Luis Pérez Caminero Se marchó Se marchó Se marchó el Atlético 2-3 al descanso Pero no pudo aguantar El ritmo En la segunda parte Ante un Barcelona Muy superior En un partido Con el protagonismo Secundario Aunque también importante De Andújar Oliver Que pitó mucho Y muchas veces De forma equivocada Sobre todo un penalti Que no vio claro De Zubizarreta Sobre Pirri Que también le hubiera costado Al canterbero Internacional del Barcelona Dantes va a dar comienzo